Un día de voto clave en medio de escándalos políticos. Este domingo los chilenos fueron a las urnas en una votación obligatoria iniciada el sábado para elegir a alcaldes y gobernadores, entre otros cargos, en un contexto de casos de corrupción y abuso sexual que han salpicado a la clase política. Entonces la política hoy en día está mala, una vergüenza aterrador. A mí, a mí como chileno, me da vergüenza ya ser chileno, la corrupción. Y hablamos de que el país está bien, que la economía está buena. No está buena la economía. Los sueldos están estancados. La economía del extranjero ya no existe, como antiguamente. La corrupción es uno de los temas más presentes en esta elección debido a la resonancia de algunos incidentes recientes, como el caso Hermosía, sobre una red de tráfico de influencias protagonizado por el abogado Luis Hermosía, un político vinculado al exmandatorio de derecha Sebastián Piñera, o la denuncia de violación que derribó hace una semana a Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior del gobierno izquierdista de Gabriel Boric. Creemos en la democracia, necesitamos elegir nuestros representantes y esta es la instancia. Bueno, lo primero, obviamente, lo que es la probidad, atendidos los últimos casos que han habido de corrupción, tanto en lo que es cierto, la parte que es judicial, como también lo que es los propios ministerios. Y en segundo lugar, en el fondo, que retememos la senda de la igualdad. En estas elecciones, este deseo ciudadano, en pos de la transparencia y la honestidad, podría afectar el capital político de los partidos tradicionales a un año de las elecciones presidenciales de noviembre de 2025.